Aunque hemos tenido ya la oportunidad de poder intercambiar muchas impresiones y muchas inquietudes con la hermana mayor de nuestro padre Jesús resucitado y también con algunos de los representantes de su junta directiva que desde hace ya días han vuelto a recuperar muchas de las actividades que están presentes en nuestra ciudad calentando ya los motores de cara a la Semana Santa y a las procesiones que sin duda estamos felices de que vuelvan a salir a la calle y es todo un acontecimiento después de lo ocurrido en los últimos años. Además se da la circunstancia de que por primera vez en la historia de nuestras cofradías de Semana Santa una mujer, una gran mujer, cofrade, profesionista, da el paso y además tiene el respaldo suficiente de un magnífico equipo para asumir como hermana mayor la actividad, los retos, los desafíos que tiene nuestra Semana Santa Internacional y también la propia cofradía que sin duda en muchas ocasiones lo hemos comentado a veces se habla de si eres cali o marra pero prácticamente todos los cartageneros somos resucitados y nuestra Virgen del Amor Hermoso es nuestra Virgen del Amor Hermoso y ese día grande en Cartagena se vive con muchísimo entusiasmo y con muchísima ilusión como no recuerdo muy bien quién decía el otro día de la propia cofradía ese día que tiene que ser mucho sol, creo que era Pedro, mucho sol y un poquito de brisa y ojalá este año nos acompañe también para poder disfrutar de nuestra Semana Santa y yo agradezco muchísimo el detalle, la cortesía de toda la Junta Directiva sin duda para mi primer resurrexio como alcaldesa aunque como cartagenera lo he vivido en muchísimas ocasiones y en otros momentos y bueno, tenemos buenas vibraciones para que poco a poco se vayan recuperando nuestras tradiciones y que disfrutemos todos los cartageneros y quienes nos visiten que cada vez son más y estamos seguros que este año no nos van a faltar Bueno, ya teníamos muchas ganas de venir a saludar a nuestra alcaldesa de manera institucional y bueno, pues encantadísimos de estar aquí veníamos también con la ilusión de entregarle la medalla distintiva de nuestra cofradía para que en todos los actos donde ella nos acompañe pueda lucirla y bueno, que esté representada también en su cuello pues esa insignia nuestra de la medalla de la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado así que pues bueno, nosotros encantadísimos de estar aquí y de poder ofrecerle pues nuestra visita y nuestra insignia Nosotros para mañana es un día importantísimo porque es el acto litúrgico más importante que celebramos en la cofradía del Resucitado y bueno, pues este año gracias a Dios podremos hacerlo con menos restricciones porque hasta ahora ya sabemos cómo estaba todo y gracias a Dios han ido levantando restricciones y podremos hacer no normal porque finalmente tenemos que tener también esa precaución pero sí se asemeja a lo más normal que puede ser un resurresist de años anteriores porque también es verdad que hemos limitado el número de achotes para salir en la procesión claustral que se produce dentro de la Iglesia Santa María desde nuestra capilla hasta el altar pero pues bueno, creemos que estamos en la obligación de hacerlo aún así hay 120 achotes para sacar y esperamos que todos los cofrades y las personas que quieran acompañarnos en este momento tan importante, pues lo hagan y desfilen en esta procesión y luego por otro lado también aprovechar para deciros que el domingo tenemos el pasacalles de los soldados romanos que además, bueno, pues normalmente es el pasacalles que abre anuncia un poco que empieza ya, está cerquita la Semana Santa y bueno, pues hemos querido recuperar también una tradición antigua que tenía esta agrupación y era pues recuperar la capacha, el ir pidiendo ese dinero para sustentarse la propia agrupación y bueno, pues lo vamos a recuperar después de muchos años de さigos y bueno, pues este 농año y bueno, pues ya está listo y bueno, pues ya